Música Dime que esas un cuento por favor Que no soy un pedazo Que sigo un pedazo Que cuando fui a Puerto Rico Estaba llena de chichones Maracanza, abogada, son rumores Son rumores Y que un tiempo aquí te vio Andando en los callejones Maracanza, abogada, son rumores Son rumores Que cuando fui a Nueva York Tenía amantes por montones Maracanza, abogada, son rumores Son rumores Y que de bote en la pasilla Estaban llenando los rincones Maracanza, abogada, son rumores Son rumores Y que no me digan en la esquina Que eso a mí me multiplica Que no me pasen en la esquina Que eso a mí me multiplica Y que me graban los ojos No sean tontos, no sean torpes Maracanza, abogada, son rumores Son rumores Son rumores Y que en verdad soy un perao Y no es que ustedes lo suponen Maracanza, abogada, son rumores Son rumores Y que no me digan en la esquina Que eso a mí me multiplica Que no me digan en la esquina Que eso a mí me multiplica Y que no me digan en la esquina Y que no me digan en la esquina Que no me digan en la esquina Que no me digan en la esquina Y que un rico aquí se vio andando en los callejones Y en mi casa llevo pantas y tú llevas pantalones Y desde el monte en la pasilla estaban llenos los rincones Y que no me vi bien el de aquí Que eso a mí me volton ya Que no me va a ser y le dirá Que eso a mí me volton ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!